El paro alcanza un nuevo récord. Huelga general en España. Se destruyeron 8.500 empleos cada día. Necesidad de un rescate total. La regulación de la acción de pago. Protestar contra los recortes. Miles de españoles se trasladan a Sudamérica. En la calle no hay huevo para el objetivo. ¡No hay huevo para el objetivo! ¡No hay huevo para el objetivo!